La madre del estudiante asesinado el pasado 18 de febrero en una de las calles del municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa, pide la pena máxima para el autor del crimen. Los detalles con Heiti Solórzano. Una pena máxima de prisión para Jerry Enrique Espino Díaz, de 17 años de edad, es lo que pide Raquel Campos Castro, madre de John Brandon Vázquez Campos, de 18 años de edad, el estudiante asesinado el pasado 18 de febrero en una de las calles principales de La Dalia, en Matagalpa. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia, donde según Campos Castro, el señalado de cometer el crimen se declaró culpable. Yo lo que le pedí a la jueza ayer, yo pido la pena máxima, parece desgraciado, porque él le arrebató la vida a mi niño, a un niño que se estaba destacando, a una persona disciplinada, no fue a otro vago igual a él. Una persona que aspiraba a ser mejor algún día, que soñaba con ser alguien mejor, que no se metía con nadie, y aquel basura va a salir a los seis años a comer, a beber y a hacer su fechoría. La madre de la víctima manifestó que su hijo John no tenía problemas con nadie y que el sujeto lo atacó por envidia, luego de haberlo sentenciado de muerte tras un enfrentamiento a golpes el pasado diciembre. El niño se destacaba en andar haciendo videos aquí en el municipio, entonces dicen que él tuvo ese enemigo desde antes porque lo molestaba con los videos, le decía que era pura paz a sus videos, y comenzó aquella envidia. Y el niño nunca se metió con él, pues solo le dijo que se calmara y así, pues. En diciembre dicen que el chaval viejo lo empujó porque tenía esa maña, así como sale en el video, que lo codiaba, y dicen que le dijo, pues mi niño, no, no, no quiero, le hice pelear, controlate, le dije, ¿qué es lo que te pasa? Y dicen que lo estaba, va de insultar, iba de insultar, y dicen que se agarraron. Bueno, como mi niño le gana la pelea, cuentan los mismos amiguitos que le ganó la pelea, dicen que el chavalo se levantó bien indignado y fue allí donde lo amenazó. Detalló que el cuchillo fue dado a hacer específicamente para cometer el delito. Fue dado a hacer porque dicen que se nota allí, según la gente que ve eso, dicen que se nota, de que ese cuchillo es como dado a hacer como de un machete, dicen. Yon Vázquez, conocido en sus redes y en la comunidad como Dalton 584, nombre en honor a sus caricaturas favoritas, era un joven muy querido por todos en el departamento de Matagalpa. Informó para Acción 10.